Mezcalauriño, a grabbing, a grabar, bocaccione, a grabar, boc政府 Son, 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 son Para temer, para ma' en, o cara nuestra vida lio,lio,lio,lio,lio,bu classici Los demás, los demás, los demás El corazón será el cantamento, en ti, en ti, en ti, en ti, en ti. Será el transportador. Serás transportador ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¿Dónde t empresas, dónde tibás? ¿Dónde tibás? ¿Por qué no vas? ¿Por qué no vas? ¿Vale no van? ¿Por qué no vas? Bailando, no sé, no veo. Bailando, no sé, no veo. ¡Meu caballiño! ¡Balala! ¡Balelo! 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 La verdad que mi caballito la llevo solo para ti y para mí, mi corazón, a ver, mi caballito para ti y para mí, mi corazón será un encatavento, que es como una especie de veleta, ¿no? O en el pirineo que ponen ahí una cosa encima de las casas que corre la idea, ¿sí? Ese es el encatavento. Será una veleta, vamos a traducir por veleta, mi corazón será una veleta y yo iré donde tú vas sin moverme bailando en el aire. En español me gusta porque parece que dices guau del aire, ¿no? Que es guau del aire. Guau del aire, ahí te envuelve. O sea, que eso envuelve aquí ni el bibliotecario ni el que yo de parte de ti. Dice, joble, joble. Entonces, ahora hemos hecho esa y ahora hay una pausa, no una pausa. Vamos a hacer una poesía que nunca repito dos veces igual, que que se llama Tampones. No, es que ya conocen la cosa. Es como está en el mundo entero, monólogo, monólogo, lo vas a poner así. Así que ponía, aunque no te faltaba una mierda, pero se aguantaba todas las chacas, a veces eran buenas, a todas malas en el mangullo. Y yo cuando me están preguntando algo, igual estoy en los mundos de... te pongo así. No, de verdad, pero esto se lo pilló a un campeón del mundo, de boxeo, que era Perico Fernández. Y vamos al mangullo, como luego sabía que iban a recenar, iba porque al gacho le interesaría. No era tan... Nación en auspicio, hombre, ni en la psiquiatría, tío. Con el otro, de esta, le habíamos dedicado a una nación, a este linaje para Perico Fernández. Y se ponía el tío así. Y digo, hostia, te lo voy a quitar otra vuelta. Le habíamos dedicado a unos veas niña, a otros traía un poco de cachadillos. Pero de verdad que viene en esta gestión. Y fue campeón del mundo, ¿eh? Y bueno, los tampones y horchata. Igual sale Perico por ahí. No, creo que sale. Tampones y horchata dice así. Dice así, pero... Los tampones son más caros que la horchata. Lo dicen un día verano en el supermercado debajo de casa. Menos mal que no tengo que comprar los tampones. Pero tampoco tengo dinero para comprar la horchata que me cae. Entonces, compro los tampones y roba la horchata. O roba la horchata y compro los tampones. Comprar todo sería por eso mismo. Robar todo sería así. O también por el segundo del mes. Compro los tampones o robo la horchata. O robo la horchata y compro los tampones. Optaré por los días. Optaré por lo segundo. El precio, coronavirus. Yo quiero mis tampones o mi horchata. Pero no puedo las dos. Al final, robo los tampones. Y compro la horchata. Al salir me río. La horchata caliente de los cojones. La horchata caliente. Me pregunto una monja. Oye, esta horchata caliente de los cojones. Le digo que es la bebida preferida de Cristo. De Benedicto. Que no es Cristo. Desde su última estancia en Valencia. O es que no me creéis. ¡Aquí está la juventud del Papa! ¡La juventud de Cristo! ¡Adicto! 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 ¡Adicto a Benedicto! Para un páramo que se escandaliza. Ya leíis que es la bebida preferida del Papa. Me encierran en un psiquiátrico. Donde nada. Y majaretas. Y majaretas. Majaretas me hallo. Cuando majaretas veo que la majaretas de la televisión, del majaretas psiquiátrico, otro joven ha robado los tampones y ha comprado la horchata. Y es ahora cuando lo hemos nombrado un Fernando Simón, un Fernando Simón, un Salvador Illa, un Santiago Abascal, un Álvaro Rivera, una Manuel Peras... Oh, lo que un día fue ministro del Interior. ¡Alfredo Pérez R이죠 worked! Para descansar. Moraleja, confusión Si robas Tampones y compras Diagnósticos que hizo creyente para el líder Si compras Lo otro Fernando Simón Por lo menos O yo que sé A la mierda todo ya La bordeta ha bajado del cielo Ahora lo tendrán Más listo Y más lista Y más relista En la lista de la compra En la que nunca deberá comprar Tampones, horchata Tampones, horchata Tampones, horchata Tampones Tampones, horchata Horchata, tampones Horchata, horchata Tampones Horchata, tampones Esta poesía se llama Esquizofrenia y capital Gracias 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 Lo he hecho lo mejor que he podido Eso que no es que va a dudar Pero bueno, me ha salido Estaba más el tema Pero ahora con el fascismo este Era las cara De Hacer la coña Hacer la coña Hacer la coña Está muerto Joder, el poema Pero bueno Se ha muerto para eso Para joder No es como afundir Yo un día para otro Dima para que no te venga Campeando Y a enseñarlo bien Sí Pero además No he ensayado Tanto No he ensayado No he ensayado Entonces yo quería Estar juntarnos aquí Bueno Nos estáis pasando bien ¿No? Que yo quiero aquí A mí aunque esté dos horas sin fumar A ver si me quito Si estáis bien Pero yo voy a estar aquí Todo el tiempo que me deje la escala O un poco menos Pero Vamos por la mitad Entonces vamos a hacer La chica Amplio repertorio Como Cañita Blava Tengo más De puertorio más amplio Que Cañita Blava De puertorio Podríamos quedar Pero vamos a hacer un tema Que los que me conocéis Lo conocéis Y se llama La chica de San José Y dice así Además Ahora es que Si alguna vez Vais a la feria Allá Por la cacera De aeropuerto Allí está trabajando La chica La chica La chica La chica De San José Si alguna vez La vais a ir viendo Batear Algún ruido Que ha tenido Que a una familia De la familia Que diga A ver Avancen Y decirme Cómo se mueve Entre copas llenas Vaso vacío Entre carnes Y pescados Ceros y segundos Espero que no la vaya a ver Ningún idiota Querido que su novio Y no sea yo Espero que no la vaya a ver Ningún idiota Querido que su novio Y no sea yo No sé si vais a la feria No sé si vais a la feria A judir por la cafetería En el filme Sigue teniendo el pelo El pelo peli rojo Es picado Así que no se mueve la ferruerto Pero también 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 se nos da Descambiado Si vais a la feria A venir por la cafetería Y tomar un café Y la canta Para la chica La chica La chica de San José Quizás como ya Yo la vaya a ver Pero no sé Me descompongo ¡Rampagada! Cuanto la veo Ah, y a veces Si no la veo Y si vais a la feria A turismo En la cafetería Y tomar un café Y dejar su bolita Para la chica 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 Pero esa es la parte Deja Luchar a la chica Y tomar un café Y dejar un troubinar Para la chica Eso Él no está A ver ¿Qué? Aquel Coño, aquel La chica, la chica, la chica, la chica, la chica de San José, de Zaragoza y en Costa Rica, capital. Y ahora, como estuve ahí, la chica, es la chica, 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 la chica. Y esta siguiente canción nos ha puesto cerca y un poco a mí que yo veo. se llama llévame a la tía y a la naranja no, es que no, tío era esto, Ruedo, Ranchera, Ruedo ya sabes, está Ranchera llévame a la tía de la naranja de la naranja de la China de la China entera en Nicaragua Nicaraguita me monto lidando me monto lidando con mi media naranja llévame, por favor a la ciudad de la naranja de la naranja cae el dolor de ropa cae el dolor de ropa llévame 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 a la tía de la naranja de la tía cae el dolor de ropa 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 Queda tu naranjito, naranjito de mi cara, y por favor, llévanme un naranjito de las naranjas, de las naranjas, de la China, de China, de la China, de la China, de Nicaragua, Nicaragua, Nicaragua. Al 달anjito de la naranja de cántra, será la distopía de no volver a ver a mi mujer. Por eso, por favor, llévame, llévame, llévame... Llévanme contigo a la ciudad de las naranjas, de las naranjas de la China, de la naranja de los Chilandera, de las naranjas de los Chilandera, de la naranjas de los Chilandera. Acares, Dolores, Lola, les pido yo, por favor, con el alma plena, que me lleve a la Chirandera. Acares, Dolores, Lola, les pido yo, por favor, con el alma plena, que me lleve a la Chirandera, que me lleve a la Chirandera. Nicaragüenses o Pino Lero. Este es el sabor Pino Lero. Y ahora vamos a hacer un vals. No es un... es un gran guitarresta, pero un vals. ¡Vals! ¿No estáis pasando bien? ¡Mucho! Entonces, vamos a hacer un vestido de besos. ¿Qué dice? Vale. Te voy, te quiero, te voy, te quiero, te voy, te quiero hacer un vestido de besos. Aunque no soy padre, es tan desastre. En todo caso, un auténtico desastre. Lo bueno de este vestido de besos es que solo tú sabrás que lo llevas. El color pues blanco, como alguna paloma, te voy a hacer un vestido de besos. Para que lo buscas aquí, para que lo buscas aquí, y en panplona. Con esas botas de... con esas botas de... con esas botas de para que te sientas también. Además, además... Además, además, no hay que hacer un vestido de besos, pero no hay que hacer un vestido de besos. ¿Por qué? Esto no se puede decir comiendo polvorones. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Bueno, gracias. Bueno, gracias. Hace el final un poco su ingenieris, pero claro que no hay que hacer un laber y al menos con risa, no. Y bueno, la cuestión es que cuando comes polvorones no puedes decir panplona. Eso se dice. Otra vez podríamos quedar un día solo a comer polvorones sin decir panplona. Entonces, vamos a hacer una que se llama Nunca iré a San Francisco. Igual te repito vale las de este estilo. Pero musicales o bestias. ¿No te la sabes? No. No lo estoy todo amigo. La cosa. La cosa. La cosa. La cosa. La cosa es que no iría San, Raúl, disco. No. Y si voy en un Diego Caela, no pasaré a verte. Aunque una judía me regalé dos montones. Obama, presidente. Obama, presidente. Obama, presidente. Ahora Trump. Ahora Trump. Cuando estuviera. Vamos. Siempre vamos. Allí en esa ciudad nunca será tarde para el norte. Realmente, allí en esa ciudad nunca será tarde para el norte. La herida se lucera y crea luz. La herida soy yo y el puro mi vida. La herida se lucera y crea luz. La herida soy yo y el puro mi vida. No me ataré las zapatos y viento la pierna en los manos. Nunca iré. Nunca iré. A San Francisco. La gente es idiota. Esa gente es por lo tanto idiota. Y si no andar por fundo cuando vea un mapa. Andorra o San Francisco. Andorra o San Francisco. Y así es tu video, ¿lá? Sí, a ver. Es que el resto de los niños. Y no me atreves. No me atreves. Y sé de cómo va. Que lo ha. O reigo. Que lo ha. 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 Garzán y yo. Que lo ha. 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 No hay bales flores en mi cabletra. No es Macassi, no es Ford. No tiene Macassi. Ford Macassi. No hay idea. San Francisco. No hay idea. San Francisco. No hay idea alcanzar ni a Paul Vengey. Aunque se esté quemando. No, no, no. No come arancas en. San Francisco. Me quiero arrecharme la palabra. Lo come de una hoja seren. San Francisco. Me pude ir repitiendo pelis de Javi y Chuchi a usted en este alcalado de El Visor. Eso si no me estoy matando a patas primero. No, no, no. No hay idea. San Francisco. No, no, no. No hay idea. San Francisco. San Francisco. San Francisco, ciudad. Calvete tú mi granada particular. La chiquita me achinará y yo no iré a donde. San Francisco. San Francisco. No cantaré jamás con el Pixi Kids o de California. Oleré a vómito. Pero nunca, 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 por las puestas de San Francisco.